Y por la parte central de la cancha se viene la yegua Miss Nancy a pelear por el primer lugar con la favorita Winter Garden, Silent War, All Dimension y también Miss Crystal. Está quedándose Walkover en el último lugar. Miss Nancy adelante en el clásico John Bolton de la temporada oficial de 1988. La favorita Winter Garden corre en el segundo lugar. En el tercer puesto anda Silent War. En el cuarto corre Miss Crystal. En el quinto All Dimension. Walkover permanece en el último lugar. 22-2. Los primeros 400 metros y ya la favorita Winter Garden con el campeón Tobar desplaza por la parte central de la pista y se viene a la delantera. Ataca Miss Crystal para el segundo lugar. La yegua Silent War quedó en el tercero junto con Miss Nancy cuando giran la última curva. Entran en la recta final Miss Crystal por el centro de la plaza y se viene a la delantera. Domina Miss Crystal el clásico John Bolton de 1988. Winter Garden corre en el segundo. Viene para el tercer puesto. La yegua Miss Nancy. Para el cuarto avanza por dentro Walkover junto con Silent War. Pero Miss Crystal domina el clásico. Les gana el tres. Miss Crystal número tres. Ganó Miss Crystal. 36 a ganador. Segunda Miss Nancy. Tercera Winter Garden. Cuarta All Dimension. Quinta Silent War. Última Walkover. Tercera. Noir. Toda giud teams de prensa.